El Rame es una experiencia única. Y esta planta nace de seo. Un proceso totalmente nuevo, producto nuevo, con una planta nueva. Arrancamos con un campo virgen, de las cuales tuvimos que hacer hasta el corrimiento de una línea de alta tensión. Es algo que no se fabrica en Sudamérica. Lograr que todo esto cierre el equilibrio de compra, proceso, diseño e implementación en un corto periodo de tiempo. La búsqueda siempre estuvo orientada a poder ofrecer en el mercado argentino la última tecnología disponible a nivel internacional. Inversiones es muy importante para la empresa, son más de 55 millones de pesos. Gran cantidad de inversiones en maquinarias y en equipamiento para la producción. La empresa siempre apostó a que sus proveedores desarrollaran piezas para tratar de integrar la mayor cantidad de piezas posibles dentro del país. Que hay un muy buen potencial para quien tomara la decisión de iniciar esta fabricación en esta región del mundo. Aquí prácticamente ingresa materia prima por una punta y sale el producto terminado por otra. En nuestra gama vamos a ofrecer un modelo de 15 cubiertos de capacidad, que es la máxima capacidad que hoy se ofrece a nivel internacional. Y ya en una primera etapa de este proceso, desde el primer día, se fabrican todas las piezas de chapa completamente. Se fabrican muchas de las piezas de plástico. Tenemos ya etapas programadas, que es ampliar la gama de productos y la integración nacional de componentes. Hoy, ya con la fábrica comenzando a funcionar, podemos decir que hemos conseguido incorporar la tecnología más actual disponible en el mercado para la fabricación de lavavajillas. Aladio apuesta 100% por la industria nacional. Esto es lo que nos gusta hacer. A nosotros nos gusta siempre hacer cosas nuevas. Quizás por ahí, para los ojos de muchos, somos bastante locos. Un orgullo para Luque, para la región, para Aladio, para Argentina.